Ahora recuerdo tus promesas, las que me hacías siempre mujer Eres mi amor, eres mi amor, eres el amor de mi vida Yo estaba ilusionado con gran pasión, pero todas tus palabras fueron falsas promesas de amor Pero todas tus palabras fueron falsas promesas de amor Falsas promesas de amor, las palabras que me ilusionaban Falsas promesas de amor, no te importaba que yo te amara Falsas promesas de amor, las palabras que me ilusionaban Falsas promesas de amor, no te importaba que yo te amara Me amara Para toda la gente de Madrid, por mucho cariño Te lo dice Enigma Para vos, Claudia, Camila Aún recuerdo tus promesas, las que me hacías siempre mujer Eres mi amor, eres mi amor, eres el amor de mi vida Yo estaba ilusionado con gran pasión, pero todas tus palabras fueron falsas promesas de amor Pero todas tus palabras fueron falsas promesas de amor Falsas promesas de amor, las palabras que me ilusionaban Falsas promesas de amor, no te importaba que yo te amara Te amara Música